La cocina de autor es la representación de técnicas, innovación, conocer el producto y con ello poder transmitir sensaciones a través de los sabores. Para poder llamar cocina de autor a un platillo, es necesario aportar algo, que sea novedoso, empezar de cero y con ello es poder expresar y transmitir al cliente un sentimiento. El restaurante Alaya, que es en donde nos encontramos, es un lugar que lleva abierto casi 16 años ya y desde un inicio se concibió como un lugar para hacer cocina tradicional española con un acento muy particular vasco. En una cocina, cuando uno viene a un restaurante y come y se sienta y llega un plato a la mesa, pues ese plato sufrió un proceso anterior, ¿no? Antes de llegar a donde estamos, ese plato pasó por algunas manos, tuvo alguien que tuvo que haber pensado, que tuvo que haber plasmado su sentimiento, su idea, su cariño, para que ese plato pudiera llegar. Y entonces en el momento en el que uno crea algo, puede tornarse en cocina de autor. Siempre voy a intentar transmitir y voy a intentar permear en mi cocina mi cultura personal, los viajes que he hecho, los lugares en los que he comido, las cenas o las comidas o las mesas que he compartido con mis amigos, con mi familia. La compañía de un buen vino hace que la comida se disfrute más y se haga una conexión con el maridaje para poder recrear platillos con base al vino. Maridaje en francés significa matrimonio, ¿no? Y la idea del maridaje, pues es que los dos elementos se conjunten, ¿no? Que haya una armonía entre el platillo y el vino. La máxima del maridaje es siempre crear sensaciones nuevas. Desde la vista, hemos trabajado mucho en la mano, sobre todo en maridajes. Entonces empezamos catando el vino, vamos desde los colores. En los aromas, pues empezamos a trabajar, ¿no? ¿Qué aromas tienes? ¿Son frutales? ¿Son especies? Y empezamos a hacer la lluvia de ideas, ¿no? Y cuando lo empezamos a probar, pues decidimos, ¿no? ¿Qué proteína le vamos a poner? Tal vez podemos maridar con, desde pescados, desde aves, desde algunas carnes de casa. La carta de vinos, bien asesorada, crea en el cliente una confianza para probar vinos de otras regiones sin dejar de lado los clásicos. El restaurante Alaya, además de ofrecer comida con acento vasco, ofrece una experiencia diferente con base a precio y calidad. Son muy pocos los cocineros en el mundo al día de hoy que agarran y desde cero crean algo completamente espectacular o hacen algo completamente novedoso. Siempre es más sencillo o es más común encontrar el cocinero o encontrar las personas que vamos tomando, que vamos decidiendo por cuenta propia qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos ha dejado algo, qué es lo que nos llama la atención, qué es lo que nos sorprendió. Y una vez que tenemos ese panorama completo, tenemos un sello propio, ¿no? Y vamos formando un carácter, un sello y una mano muy específica. Con información e imágenes de Mara Martínez, Notimex.